Para hacer esta falsa pizza vamos a necesitar salchichas, queso, tortillas de trigo, jamón york o pavo y tomate frito. En una tortilla de trigo vamos a poner bien de quesito, jamón york, cogemos otra tortita, añadimos un poco de tomate y en una sartén otra vez bien de quesito, un par de salchichas, tapamos y esperamos unos minutitos. Echamos bien de orégano y mirad el resultado. La verdad es que está riquísima.